Hola Buenas Bueno pues un DNA por fin Perfecto pues muchas gracias Hasta luego Bueno estamos de nuevo estamos aquí en un nuevo video un nuevo unboxing Si soy la señora unboxings y la señora manos y tijeras Yuuu Y estamos aquí de nuevo en un unboxing Esta pedacina que he quitado es la de mi dirección Por cierto no os asustéis pero vamos No es plan de poner mi dirección aquí en un video En plan de hola que tal vivo aquí venid a mi casa Y os doy carabelos a todos Bien que hay aquí que hay en esta caja Aunque lo pone en el titulo pues si son mis nuevos cascos Que ha pasado con los anteriores de los que hiciste unboxing Bien esos cascos me dieron Un error de 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 fábrica Y básicamente los devolví a su A su tienda Esa tienda resulta que no va a recibir Más esos cascos por el momento al menos Así que básicamente Pues me devolvieron el dinero Y estoy He estado esperando para Para que o bien trajesen de nuevo Los mismos cascos o bien Pues ahí alguna oferta o tuviese yo más dinero Para gastarme En unos cascos nuevos ya que como dije la otra vez Necesitaba fuertemente esos cascos Básicamente porque los otros No escucho de una oreja Entonces tengo un gran problema en ese sentido El otro día justamente salió una pedazo de oferta Que te cagas en Amazon Y dije esta es la mía Así que vamos a proceder a abrir la caja Y pues eso ¿no? Que puede salir mal de aquí A ver una caja A salir de aquí yo que se El Amtrax o algo de eso ¿no? Y nos morimos todos Y ya está ¿no? Y se acabó Ni cascos ni hostias Venga Madre mía como corta esta tijera ¿no? Osea esto Mira mirad no, no corta ¿no? Pero esto vamos que si lo corta Vale venga abrimos por aquí Abrimos por allá Madre mía la caja ¿sabes? Que estaba mal hecha Porque osea mirad En serio WTF Mira osea ¿Que coño? No, 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 no No dobla bien esto Bueno da igual Abrimos por aquí Y nos salen los cajetos Oh my god Vale, vale A ver por aquí Nos sacamos Un montón de papeles Que no sé lo que es ¡Coño! ¿Una tarjeta de 30 pavos? ¿The fuck? ¡Winno, winno! ¡Winno, winno! ¡Winno, winno! ¡Winno, winno! ¡Winno! ¿Que es esto? Está en alemán Si alguien sabe alemán Que me lo traduzca gracias A ver ahí lo tenéis enfocadito Gracias a los doctores de alemán Os lo agradeceré eternamente No tengo ni idea de que es esto WTF Vale, papel, papel ¡Wiii! Vale, la caja a la puta Vale, cascos Que es lo importante Como veis por aquí Son Corsair Gaming Los Void O Void No sé como leches los llaman La verdad Edición RGB Es decir que Tiene todos los LEDs de por aquí Son de colorines Y... Wireless Es decir Inalámbricos Que no me sabía el nombre en español Wireless Dolby 7.1 Gaming Headset Es decir Son 7.1 Lo cual se agradece bastante Vamos a abrir El plastiquito Espero que Os estoy viendo todo bien No os estoy mirando la pantalla de la cámara Pero bueno, yo que sé Por si acaso, ¿no? Esto lo dejamos por ahí Y... Como veis por aquí tenemos la cajita Con todas sus especificaciones Ahí está Lo tenéis ahí todo Si queréis Echarle un vistazo Simplemente pues Pausad el vídeo Y lo leéis No me voy a parar A leer todo Todo esto Porque no Por aquí tenemos El otro lado de la caja Ahí está Ahí está Por ahí lo tenéis Y... En el otro lado Perfecto Ya digo Si queréis Echarle un vistazo Simplemente Pausad el vídeo Y lo miráis Y si se dejase desenfocar Y enfocáis el puto plástico del fondo Estaría genial Vale Perfecto Voy a quitar el plástico este Ya que estamos Y vamos allá Aquí están las típicas Ehm... Pegatinas estas redondas Que vamos a quitar con mucho cuidado Porque a mí me gusta conservar siempre las cajas ¡Ah! Que me la cargo Espérate, espérate A ver Me estoy poniendo nerviosita A ver... Cajita por aquí Cajita No te portes mal caja A ver... En serio O sea... La pegatina más difícil del mundo de quitar Por lo visto A ver... Ahí está Ahí está Ya lo hemos encarrilado Ya lo hemos encarrilado ¡Eh! 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 ¡Ya está! ¡Vámonos! Venga Perfecto Abrimos caja Abrimos caja Bueno, si puedo ¿Sabes? Madre mía Cuanto amarillo, ¿no? Es como todo súper amarillo Por cierto, los cajasos están disponibles también en varios colores Pero el que estaba de oferta únicamente Era este Aquí sale la cajita Vamos a apartarla Ahí, por ejemplo Veamos Por aquí, como veis Aparece ya el casco Y a ver cómo se abre esto Siempre tengo el mismo problema con estas cosas Tiene pinta de abrirse por aquí, ¿no? ¿O no? Vale, sí Sí, sí, sí Esto se saca Por aquí tenemos Un cable USB Bueno Micro USB Que supongo que sea el cable de carga Tiene pinta, ¿no? Qué tarda, ¿no? Sí, tiene pinta Luego lo abriremos y tal Y por aquí los cascos Ah, paga, paga, paga Ya verás tú para montar esto de nuevo ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Oye, oye, oye Oye, oye Vale aquí Aqui hay un cacharro de estos que agarra A las cajas El típico que cuando quieres, sabes Cuando ibas a abrir tus regales de navidad Los acabas corriendo, ¿no? Y siempre tirabas a la caja y no salía Pues, por lo mismo Lo mismo que está pasando, lo mismo Vale, esto por ahí Aquí creo que no hay nada más, ¿no? Fuera Vale, pues por aquí tenemos los cascos Vamos a sacarles, de hecho, del plastiquito A ver Hola A ver Hay un cero Madre mía, que frae es esto, ¿no? O sea, hay con celitos y todo que cierran Ups Que cierran los cascos Vale, es guay Está guay O sea, me mola Es súper cómodo, parece O sea, no lo sé Tiene pinta de ser como súper Absolutamente cómodo A ver si se enfoca un poquito Y... Y podéis verlo bien En detalle Micro O sea, para mutear el micro Para encenderlos Por aquí no hay nada Simplemente lo de las LEDs RGB Por ahí estarán Este es el micro Que viene atado aquí Se puede subir y bajar, obviamente Por aquí Los detalles estos me gustan mucho En plan de que pongan la marca En plan por ahí arriba y tal No sé, me mola bastante Ese tipo de detalles A ver si lo conseguimos enfocar Y... Pues no, parece que no Pero bueno La trabajamos un poquito y ya está La diadema Tiene buena pinta O sea, tiene pinta de ser bastante Flexible además No sé Tiene buena pinta Se doblan así Vale Y como veis por dentro O sea, las almohadillas Tienen una pinta bastante Cómoda No sé Luego ya os diré, ¿no? Pero en los próximos vídeos iré diciendo Pero creo que tiene una pinta bastante cómoda El micro, por cierto Tiene cancelación de ruido Y tiene ahí, como veis Una membrana rara Ahí Esto de aquí Creo que tiene también un LED Por aquí justo En el micro Un LED que cuando está muteado el micro Sale rojo Y cuando no Se apaga la luz Para que sepamos cuando está muteado y tal El micro ya no lo utilicen Mucho, obviamente Porque Yo tengo mi Mi micro, ¿no? Mi micro de estudio Así que no creo que lo utilice mucho Pero bueno Oye, siempre está bien tenerlo Por si acaso, ¿no? Vale Papelitos En plan, pues Supongo que Tiene las opciones Sí La ya de inicio rápido y tal Garantía, supongo Ya decía antes El cable voy a abrirlo Por Ya por confirmarlo Vamos a ver Pero no sé si este lo esté Por aquí mismamente Abrimos esto Sí Como decía Es el cable Que la verdad está muy chulo O sea, nunca me suelen entusiasmar los cables ¿No? Pero mirad que guay O sea, está súper guay El diseño del cable Además hay con el amarillito y tal Siempre jugando con amarillo y con el negro Está muy chulo Cable micro USB Para cargarlos Que no he visto el puerto Pero, ah, sí, mira Está aquí Está aquí, está aquí El puerto micro USB Está justo ahí No sé si se enfocará A ver Ahí está Y esta es una ruletita Para subir y bajar el volumen Que está muy guay también Vale Me gusta, me gusta No sé por qué Pero me gusta bastante todo esto Y bueno, pues como por último El pinchito ¿No? El típico pincho Para Para conectarlo por Inalámbrico, obviamente También Así de estos colores Muy, muy chulo Me gusta Mucho Y pues nada, chicos Con esto en la mano Me despido ya Espero que os haya gustado este unboxing No sé si así haré una review O algo así Un poquito más adelante Cuando ya tenga Algún que otro día Con ellos utilizados Y demás Para hablar un poco más Desde el conocimiento Y no tanto desde el desconocimiento Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Un montonazo de este unboxing Espero que estos cascos No me den fallo Que funcione todo perfecto Y que se escuche todo genial Eh... Haré también algún vídeo Quizás hablando con el micro este Para que veáis Cómo se escucha Y... Y nada, poco más Eh... Lo dicho Espero que os haya gustado Y tenéis abajo El link en la descripción ¿Vale? Por si queréis comprarlos O lo que sea Pues que sepáis Que lo tenéis ahí Para que no tengáis que buscar El modelo y todo ¿Vale? Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!